La nueva ex de Santa Fe Clan Tal como lo escuchas, Valentina Quiroz por fin ha roto el silencio y ha hablado a través de las redes sociales y ha revelado cómo fue que terminó su noviazgo con Santa Fe Clan. Recordemos que en los últimos días, Santa Fe Clan ha estado en el ojo del huracán, debido a los besos que se dio con una de las modelos regiomontanas más importantes de las redes sociales. Todo esto durante un concierto completamente en vivo, situación que llevó a que se terminara la relación del cantante con la influencer Valentina Quiroz. A través de una transmisión en vivo en Instagram, la creadora de contenido confirmó que ya no es novia del famoso rapero, pues aseguró que supo que había terminado su relación en el momento en el que vio a su entonces pareja besándose con Carelli. Una de las declaraciones más impactantes que Valentina Quiroz realizó fue la siguiente Yo no espero tener una excusa, lo más probable es que haya sido una colaboración, pero es algo de muy mal gusto para mí, no va a existir un perdón, no voy a permitir ningún arrepentimiento, no voy a perdonar. Asimismo, la joven influencer compartió un poco de cómo fueron los meses de noviazgo que tuvo con Santa Fe Clan, con quien empezó a salir, mientras se encontraban en Punta Cana, República Dominicana. Valentina Quiroz también se mostró bastante desconcertada de la situación que se vivió, pues aseguró que ya tenía planes a futuro con el rapero, del cual destacó lo romántico que él era con ella. Yo le creí porque a mí se me hizo bonito que el tiempo que estuvimos allá, en Punta Cana, todos los días que salíamos a comer, nuestra mesa siempre estaba preparada con flores, rosas y muchas cosas. Todo era muy romántico. Todo esto sucedía antes de que Santa Fe Clan, de 23 años de edad, apareciera dándose un beso con una de las modelos más importantes de Monterrey. Antes de ese suceso, a él ya se le relacionaba con Valentina Quiroz, y es que ella asegura que sí fueron novios. Y eso quedó en el pasado, porque Valentina Quiroz dijo que, después de ver la foto viral que se hizo durante el último concierto de Santa Fe Clan, ella se dio cuenta de que ya no eran novios. Ahora, la influencer nacida en España dijo que no es que Santa Fe Clan la haya terminado o algo similar, sino que simplemente supo que ya era su ex cuando vio el beso. La ex de Santa Fe Clan fue clara al compartir en un live de TikTok que ella estaba en una relación con el rapero cuando se dio este beso. Incluso mostró y se burló de que el rapero le pidió que fuera su novia con una peculiar manta que él pintó improvisadamente con fresas que no se comieron. Estos comentarios han desatado polémica, pues esta modelo aseguró que durante el beso ellos dos habían quedado que estaban solteros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!